En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que jóvenes malintencionados en su afán de hacer daño a la comunidad, haciendo varias maniobras y pretendiendo dañar una señal de tránsito, robaron uno de los arreglos que engalanaban las calles del barrio Villanueva durante las festividades que se desarrollaban el fin de semana. Para minutos más tarde tomar una fotografía para hacerla pública en sus redes sociales con lo que antes habían robado. La comunidad del sector manifiesta que así como cometieron esta acción, más adelante puede ser algo de mayor valor lo hurtado por estos jóvenes.